Salud, proletario, llegó el gran vía, dejemos los antros de la explotación. No ser más el clavo de la burguesía, dejemos su tensa la producción. Iguales derechos, iguales deberes, llega por lo normal la sociedad. Y sobre la tierra los humanos serán, vivan felices en fraternidad. Trabajarán, no más sufrir, el obresor a un sucumbir, a derretar al capital, al grito de revolución social. Atrás de ti, triunfará, mello perdí la tierra cerrará, todo lo digno eliminar, pueblo viril, luchar, luchar. La supremacía de dioses y leyes, no más de tirano, la vil opresión. Y vaya frontera, gobiernos y leyes, derrumbense al paso de la rebelión. Formemos un mundo de paz y armonía, do libre inter en artes y amor. Viviendo la libre anarquía, matura brinda en su rica labrón. Trabajarán, no más sufrir, el obresor a un sucumbir, a derretar al capital, al grito de revolución social. Atrás de ti, triunfará, mello perdí la tierra cerrará, todo lo digno eliminar, pueblo viril, luchar, luchar.